...ni adversa ni positiva. Cada elección es distinta, cada elección es diferente. Lo importante es que las personas en todo caso puedan determinar quiénes son las opciones en todo caso que se puedan tener en la boleta y eso es una parte, pues repito, importante que tiene que... ¿A ti parece la ley de proveedores que tiene la ley? ¿Le interesa la previsión? Bueno, es un punto que repito, estoy yo realizando y revisando con mi familia, con el equipo para tomar la decisión más importante.